Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Oscar Cáceres y Asociados, donde sólo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Oscar Cáceres y Cintia Ordóñez. ¿Qué tal amigos y amigas? Un gusto enorme estar con ustedes nuevamente en este espacio de reflexión, en este espacio de crecimiento personal, en este espacio en el cual brindamos la oportunidad para entregar mensajes potentes y positivos a nuestros radioescuchas. Un saludo cariñoso a todos quienes nos escuchan. Sabemos que hay muchísima gente que está en esta búsqueda, en este espacio de crecimiento, y por lo tanto le enviamos un mensaje cariñoso a cada uno de ustedes, en la esperanza y en la convicción de que este espacio de hoy va a ser de tremenda utilidad para todos. Me acompaña como siempre Cintia Ordóñez. ¿Qué tal Cintia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos nuestros auditores? Un saludo cariñoso también para cada uno. Yo estoy bien, bien contenta de estar aquí. Sí pues, es un placer, un privilegio estar acá. Queremos saludar a nuestros auspiciadores. Fundamentalmente hoy día Rucanulán, un concepto de cafetería gourmet, cuyo propósito es aportar a la vida actual de todos quienes buscan armonizar sus trabajos, cuidado de los hijos, el almuerzo, el relajo, dado que además de la cafetería cuenta con After School, Jardín y Guardería Waldorf. Rucanulán se encuentra en Príncipe de Gales 8561 en La Reina. www.rucanulán.cl es el espacio en el cual encuentran la información de este lugar. Bueno, y también tenemos, se nos acerca nuestra Mastery, EPM Mastery. Así es. En donde tenemos el evento en el cual las personas ingresan a un proceso de transformación de tres días. Toda la información en www.personasextraordinarias.com A quienes están en esa búsqueda, ¿no? A quienes quieran desatar, digamos, cualquier nudo que puedan estar teniendo emocional, crisis, en fin, y quieran también o aspiren a tener una vida de mayor bienestar, ahí está toda la información, dense ese regalo, dense esa oportunidad. Paren el piloto automático, pregúntense si la vida que están teniendo hoy día es la vida que realmente quieren tener, y, por supuesto, les esperamos en nuestro EPM Mastery en Santiago. Prontito lo vamos a tener en Ecuador y en Argentina ya le daremos la información. Así es. Y a propósito de los nudos, querida Cintia, a propósito de esas trabas que la mayor parte de las veces son inconscientes, de esos traumas que gran parte de los seres humanos tienen en sus vidas y que de alguna forma afecta nuestra cotidianidad, afecta el logro de nuestros sueños, hoy día tenemos una invitada espectacular. ¿La presentas tú? Bueno, nuestra invitada hoy yo tengo el placer de presentarla, Viviana Centeno. Es especialista en terapia de vidas pasadas, ella es médico de la Universidad de Concepción, especializada en medicina interna y reumatología. Viviana inicia este camino al constatar la profunda conexión entre el cuerpo, la mente y las emociones del ser humano. Ya le vamos a preguntar más de eso. Bueno, ella ya nos acompañó en Conversando en Positivo el año pasado para presentarnos sus publicaciones y en esta oportunidad nos va a conducir a lo profundo de lo que significa esta terapia, qué es, cómo funciona, sus indicaciones y cómo el alma de cada persona sabe lo que necesita para acercarse a la sanación. Así que bienvenida, Viviana. Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente aquí. Saludo a todos los auditores y va a ser una gran ocasión para poder introducir un poco más acerca de esta terapia y responder a sus inquietudes. Yo quiero partir, Viviana, con una pregunta para ponernos de acuerdo en lo que vamos a conversar y para que nuestros auditores también se conecten con lo que queremos entregar. ¿Qué entendemos por el alma? Bien, para mí el alma es aquella parte del espíritu que es la trascendencia del ser humano que viaja a través de las vidas en un proceso de constante evolución y que usa estos territorios, estos campos físicos como la Tierra y quizás otros, probablemente otros, para este proceso. Profundamente creo que somos más que el cuerpo físico, es decir, que somos almas y que transitamos en un cuerpo físico que nos ayuda muchísimo, pero nuestra esencia es mucho más. Es lo que yo creo. ¿Somos un cuerpo con alma o somos un alma en un cuerpo? Diría que somos un alma transitando en un cuerpo y a veces en otras dimensiones donde los cuerpos son sutiles. ¡Guau! Bien, me parece importante a mí hacer esta pregunta a Viviana puesto que tenemos que ponernos de acuerdo porque el tema es las terapias de días pasadas que tienen que ver con la sanación del alma. Sí, así es. Y también, por eso a mí me surge la pregunta cómo, Viviana, una doctora especializada en medicina interna, o sea, como un tema muy científico, después logras llegar a este espacio más metafísico, más etéreo. ¿Cómo haces esa función? ¿Qué te pasó? Creo que la vida la conduce a uno y que hay una guía superior en eso. Nunca dudé de mi vocación de médico. Lo tuve muy claro y cuando llegó el momento de elegir una especialidad, creí que la medicina interna me permitía llegar como en forma más completa a los pacientes. Después elegí la subespecialidad reumatología porque, a diferencia de lo que algunas personas creen, la reumatología abarca muchas enfermedades autoinmunes. Entonces, no solamente se trata de reumatismos, articulaciones, en fin, sino que pueden afectar cualquier sistema. Y era porque yo tenía un gran afán de llegar al paciente en su totalidad, pero aún así me sentía como incompleta. Entonces, no que quisiera ser otra cosa, sino que faltaba algo. Y siempre tenía esa inquietud. Me preguntaba, ¿qué es? Porque no lo sabía. De pronto, como aparecen las señales, me encontré con un libro de Brian Weiss, que creo que les ha pasado a muchas personas que han leído a Brian Weiss. Él ha cumplido su misión de difundir en el mundo. Una terapia que era mucho más antigua, pero que gracias a él se hizo conocida. Y me interesó. Me pregunté, ¿podrá ser cierto? Porque no creía en ese libro. Él era médico también, ¿verdad? Médico-psiquiatra y muy científico, farmacólogo, etc. Entonces, me entró la inquietud. ¿Será o no? Le comenté a otro colega y él me dijo, pero en Chile existe un médico que hace esas terapias. Es un ginecólogo y yo lo conozco. Y me recomendó al doctor Ronald Schultz. Que en paz descanse, él ya falleció, pero fue un pionero en estas terapias. En ese tiempo yo necesitaba una consulta, un motivo de consulta bastante específico. Y decidí ir porque sufría de jaquecas, migrañas. Y fue por eso. Cuando llego a la consulta del doctor y me hago la primera regresión, me quedé sumamente impresionada. Y como que excedía todo lo que yo había aprendido o que me tenía convencida hasta el momento. Entonces me quedé muy impresionada. Y en otra sesión se me ocurrió, ¿por qué no pregunto qué es lo que me falta hacer en esta vida? ¿Por qué yo te...? Perdón que hay un poquito atrás, pero ¿qué te impresionó de esa sesión? Me impresionó que me vi con otra personalidad en otro tiempo y encontré la causa de muchas características mías, aparte de mi jaqueca. De por qué yo reaccionaba a determinadas formas en esta vida. Entonces... O sea, literalmente te fuiste a una experiencia de una vida pasada. De una vida pasada. Sí. Y que tenía que ver con la jaqueca. No te puedo creer. La forma en que yo morí tenía que ver con la jaqueca. Pero no solo la forma física, que fue que me morí porque me patearon los caballos en la cabeza y yo sentía exactamente lo que sentía con la jaqueca. O sea, sentía el acoso aquí en el ojo, sentía el dolor en el cuello, en el ojo, en fin. Pero el doctor me hizo ver que no solo era lo físico, sino lo que yo sentí al morirme ahí. Que me sentí muy torpe por no haber sabido pelear y mantenerme arriba de un caballo al mismo tiempo. Entonces eso yo me lo traje y siempre me autocriticaba en ciertas circunstancias. Y eso era lo que probablemente te gatillaba el dolor, la jaqueca. Exacto. Claro. Entonces cuando entendí eso se me abrió un mundo. Pero se me ocurrió después. Y si pregunto, ¿qué es lo que me falta en esta vida? Y por eso fui a hacerme una regresión con ese motivo de consulta. Cuando llego allá, me llevo una experiencia, y otra vez fue de vida pasada, donde yo era un profesor en una universidad antigua de Europa. Recuerdo que solo había nombres. No existían alumnas ni profesoras mujeres. Y yo estaba enseñando algo que era reñido con lo que las autoridades de la universidad sostenían. Entonces me pidieron que yo parara. ¿Y mientras fue la época? Creo que puede haber sido 1.700. Creo. Y me dice el doctor Schultz, ¿qué es lo que estás enseñando? No lo sé, pero es algo que es rupturista para esta época y no me lo permite. Entonces me llaman y me dicen que pare, que yo tengo que enseñar lo que está en los programas. Y en ese momento tuve una gran decisión que tomar, porque yo era hombre, tenía una mujer e hijos, y mi mujer me pedía tranquilidad en la familia. Me retiré de la universidad y me fui a una escuela pequeña, rural, donde fui director de la escuela, y me morí anciano, rodeado de mis alumnos, mi familia, pero traicioné a aquellos alumnos a quienes yo les enseñaba en la universidad, que me habían pedido seguir. Y sin tu sueño cumplido, digamos. Y me frustré muchísimo. Entonces me morí con esa frustración. En ese momento yo le pregunto al doctor Schultz, ¿qué es lo que tengo que hacer? No lo entiendo. Espera. Vas a escuchar un mensaje en este momento que te envían tus maestros. Y me dicen, en esta vida lo vas a poder hacer, porque tu familia va a estar bien. Ah, total. Salí de ahí, y yo digo que cuando uno se hace una regresión, en cierta forma sale como convalesciente, como cuando uno ha tenido una gripe fuerte y se levanta un poco. Como una operación. Sí. Entonces salí de la consulta de él, caminando dos cuadras, había una librería hermética, la librería Hermes en ese tiempo, que ya no está. Entré a esa librería, y había una torre de libros en exhibición. Decía, terapia de vidas pasadas, técnica y práctica. Doctor José Luis Cabulli. Compré ese libro, y tres días después me di cuenta que tenía que ir ahí, a estudiar con él. Eso fue. Bien. ¿Qué tal la experiencia? La pregunta que tengo que hacer es si te pasaron las jaquecas. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. La verdad es que yo creo que sí soy una persona jaquecosa. O sea, hoy en día yo me puedo tomar un medicamento para la jaqueca y se me pasa. Pero en el tiempo que yo fui, estaba 15 días del mes con jaqueca, y yo llegaba al hospital con un medicamento para que la enfermera me la pusiera endovenosa para poder trabajar. O sea, era... Era serio. Terrible, o sea, yo tengo esa tendencia, pero ya no impide para nada mi vida. Estamos conversando con Viviana Centeno, ella es médico de medicina interna y reumatóloga, y hoy día trabaja en terapias de vidas pasadas. Formó la Asociación Chilena de Terapeutas TVP de Terapias de Vidas Pasadas, y estamos conversando con ella respecto de este giro que dio, o no sé si giro, yo creo que integraste. Sí. Integraste tu mirada holopática con estas terapias, con esta institución tuya. Porque entendiste que el ser humano era más que solamente este cuerpo físico. Claro que sí, y entendí que con esto yo estaba alcanzando el alma del paciente, pero que en realidad había avanzado con la medicina y la reumatología mucho, pero me faltaba esto, y que aquí me estaba completando, en ningún caso abandonando lo anterior. No era una cosa por la otra, ¿verdad? No, no. No, perfecto. Entonces, ¿qué podríamos decir que es la terapia de vidas pasadas? Para mí la terapia de vidas pasadas es una técnica de psicología transpersonal que se fundamenta en que los hechos traumáticos del presente, perdón, los conflictos del presente se originan en los hechos traumáticos del pasado, pero cualquier pasado, pasado cercano, lejano o el más remoto, puede tratarse de esta vida, por ejemplo, infancia, vida fetal, o de las vidas más remotas. Para el alma es igual. Cuando tú dices traumas, ¿te estás refiriendo a qué tipo de trauma? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Son fobias, son respuestas fóbicas, son respuestas que están cercanas a lo que conocemos como hechos traumáticos? Claro, el trauma se define como una herida, y en este caso es una herida del alma. Entonces, toda situación que excede un límite para el ser humano puede provocar esta herida. ¿Por ejemplo? Depende de la persona, a algunas les afecta más que a otras. Claro, la muerte de una familia completa en un terremoto, en un tsunami, por ejemplo. Claro, claro. O qué sé yo. Pero yo leía en tu libro algunos títulos de tus casos clínicos, como por ejemplo, que tú le ponías título, no hay castigo, el precio del poder, auge y caída, el mandato al nacer. O sea, yo creo que tú has aglutinado estos casos como en títulos que tal vez muestran este tipo de traumas, ¿no? Sí. Generales que existen, como traumas existenciales. Claro, porque hay traumas individuales, ¿no es cierto? O como tú decías, los traumas que son ya más globales, colectivos, como las grandes catástrofes, las guerras. Por ejemplo, el estrés postraumático se estudió en profundidad a raíz de las grandes guerras. Ahí se descubrió el efecto que producían estos traumas tan terribles en el ser humano. Y después, bueno, se amplió, apareció el terrorismo, bueno, se empezó a estudiar más sobre las catástrofes. Pero también los traumas individuales, lo que ocurre en las familias, el abandono, el maltrato, los abusos. Todo eso es un trauma que agrede el alma del ser humano. O sea, estamos todos traumados, querida Sinti. Claro. Mayor o menor, vente, pero lo estamos. Así es. Yo creo que todos tenemos esa marca, digamos. Claro. Mayor o menor medida. Son marcas, exacto. Son como heridas. Ahora, en tu experiencia, la gente acude, cuando acude a ti a terapia, ¿tú te encuentras que el origen de los traumas están normalmente en el pasado cercano? ¿Vale decir desde que la persona nace o está en el periodo fetal? ¿Ahí fundamentalmente o más atrás? Yo diría que mitad y mitad. Porque uno realmente encuentra mucho dolor en la infancia de esta vida. O a veces en la vida fetal cuando la mamá ha sufrido o han ocurrido situaciones familiares. El niño viene con eso. Pero aparece muchísimo también de vidas pasadas y de repente personas que no tienen un motivo para tener una fobia o crisis de pánico o tienen un miedo terrible a la muerte y no se le ha muerto a nadie. Y en realidad en esta vida no había nada que lo justificara y uno regresa a otras vidas y ahí está. Otras veces lo que ocurre en esta vida puede ser repetición de lo que ha ocurrido antes en otras. Porque hay que recordar que existe lo que se llama compulsión a la repetición. Repetimos, ¿no es cierto?, las situaciones y tropezamos con la misma piedra. Pero eso no es casual. Eso puede venir de antes, de las vidas anteriores, porque no hemos aprendido algo. Estamos en un proceso de aprendizaje. Si no lo completamos, vamos a seguir en situaciones similares hasta que podamos superarlo, cerramos eso y pasaremos a otros temas. Por lo tanto hay una carga ancestral ahí, perdón. Eso ya pregunté. Sí, es largo. Es de larga evolución. Bien. Esto quiere decir que, por ejemplo, en una terapia, ¿cuántas sesiones necesitamos como para poder resolver, digamos, un tema? Es bien variable. Porque, por ejemplo, a veces una fobia o un conflicto de relación podría resolverse en una sesión. Si encontramos el origen y podemos recorrer los varios orígenes. Si es una relación kármica, por ejemplo, de repente, al saber, una relación kármica es una relación en la cual hemos quedado al debe o al haber. Ha quedado desequilibrada. Entonces, en alguna vida uno le hizo daño a otra persona, en la otra probablemente esa persona le hizo daño a uno y nos hemos pasado las vidas con esta ir y venir y no nos equilibramos. No nos perdonamos y seguimos en la misma. Esas deudas es necesario compensarlas. No es un castigo. Es sencillamente que el alma tiende a la compensación, tiende al equilibrio. Entonces va a buscar las circunstancias y ojalá encontrarse con esas otras almas para poder compensar. Y esas relaciones son súper fuertes. Y, curiosamente, muchas de nuestras personas más cercanas, familias, amigos, queridos, pueden venir de vidas anteriores con uno en esta situación de desequilibrio. Y, por lo tanto, afectar nuestra relación. Y al darnos cuenta, podemos solucionarlas inmediatamente. De lo que te escucho, puedo entender que, si es que aceptamos que existen vidas pasadas, encarnaciones pasadas, las almas se vuelven a encontrar una y otra vez hasta que... Sí, no todas, pero existe lo que llamamos familia de almas. Entonces, la familia de almas... Oye, hay algunas almas con las cuales no me quiero encontrar yo después. ¿Qué? Son con esas con las que te vas a encontrar. Y justo con esas que tienes que solucionar. La única forma es solucionar. Si no vas a seguir. Claro. Respecto, me quedó algo, respecto a la terapia, otras veces necesitamos planificar una terapia. Entonces, van a ser varias sesiones, pero nunca son tantas, no son eternas. Bien. Porque trabaja en profundidad y aparece mucha información. Entonces, eso va a ir decantando, requiere un tiempo. Tampoco me sirve citarlos cada una semana. Claro. Puede ser cada un mes, seis sesiones. Eso ya es una terapia para nosotros. Ok. Viviana Centeno, médico de medicina interna y reumatología. Está conversando con nosotros en positivo con respecto a las terapias de vida pasadas. O a las terapias de vida pasada, puede ser. Sí, de vida pasada, justamente. Que puede ser en esta vida. Sí. Cuéntanos un poquitito tu experiencia con respecto a los traumas originados en el periodo fetal. En el periodo en el cual el ser humano se concibe. ¿Hay ahí material de trabajo normalmente? Muchísimo. Muchísimo. Porque, en primer lugar, el bebé está en un contacto tan directo con la madre que todas las emociones de la madre le afectan. Por supuesto. De manera que muchas veces el niño cree que está abandonado y el abandono lo vive la madre. O siente que no lo quieren y muchas veces no es así, sino que la madre es la que no se siente querida. Me ha tocado ver depresiones de personas que llevan de larga data con ese diagnóstico y finalmente la depresión era de la mamá y no de él. Entonces, es demasiado lo que influye. Por otra parte, desde la concepción, esto es importante. Cuando un niño es concebido con amor, tiene mucho ganado hacia su vida futura. Hacia lo que va a desarrollar en su vida. Si no es así... Por otra parte, tú estás planteando, perdón que te interrumpa, pero tú estás planteando ahí de que hay conciencia desde el momento de la concepción. Sí. Y esto para... O antes. Que es una información relevante de lo que tú planteas para los temas que tienen que ver con el aborto y todo eso. Sí. Claro, ahora si bien como ser no puedo pensar, pero estoy entendiendo alguna vivencia y una conciencia. Ahora, hay estudios estadísticos hechos por una de las grandes investigadoras de la reencarnación que es la doctora Helen Bambach, que determinaron que el alma del feto no entra hasta después de los seis meses. Es decir, la mayoría de las almas, no todas, porque algunos entran al comienzo, entran como el 60% después de los seis meses. Eso no significa que no esté, porque es como que el alma está, pero no necesariamente en ese cuerpo físico. Es como que está asignada a ese cuerpecito y puede entrar y salir. Y sabe que es su cuerpo que está asignado. Que le pertenece. Que le pertenece. Algunos entran en el momento del parto, pero están. ¿Qué pasa cuando la madre se da cuenta de que el bebé llegó a su vida y la verdad es que no lo quiere? Bueno, por supuesto que el bebé lo siente. El bebé siente eso. Y también puede sentir si la mamá, por ejemplo, tiene un conflicto y dice, no es este mi momento. Yo sí quiero un hijo, pero no ahora. Distinto a no quiero un hijo o no quiero este hijo. Entonces, por ejemplo, si una mamá está en ese conflicto y que es muy entendible, lo ideal sería que hablara con esa almita. Y me ha tocado de ver personas que han hablado con las almas y dice, no es tu momento, hijo, por favor, ahora no. Y pueden tener un aborto espontáneo. Guau. Estamos conversando con Viviana Centeno, que es médico de medicina interna y reumatóloga y conversando respecto del tema de días pasadas. Volvemos después de un pequeño corte comercial. Así es. Radio Universidad de Chile presenta los libros de la radio que piensa. Un interesante catálogo de más de 70 títulos de crónica, investigación periodística, entrevistas, ficción y un completo diccionario científico con importantes descuentos. Adquiéralos en Miguel Claro 509 Providencia, ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. Por más de 20 años, Oscar Cáceres y asociados han desarrollado y puesto en práctica metodologías de excelencia en diversas organizaciones en Chile y el extranjero. Con un potente equipo de profesionales, certeros sistemas de medición y un modelo propio, ha logrado elevar estándares en los procesos productivos de sus clientes. Los equipos World Class se componen de personas World Class. Para mayor información ingresa a www.oscarcáceres.com. Oscar Cáceres y asociados, transformando personas y organizaciones. Los emprendedores de Chile hoy pueden llegar aún más lejos, gracias a los nuevos Centros de Desarrollo de Negocios, una red de expertos profesionales que entregan asesoría especializada, sin costo, a empresas de menor tamaño a lo largo del país. Más información en www.centroschile.cl. Todos por Chile Cercotec, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Gobierno de Chile Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Org Chile es representante en el país de World Org, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en Org Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orgchile.org Org Chile, educar para la vida. Muy bien, estamos de vuelta con nuestra invitada de hoy, Viviana Centeno, quien es médico y además está conversando con nosotros respecto de las terapias de vidas pasadas. Queremos informar a nuestros auditores, en realidad hacemos extensiva una invitación, para participar en el seminario próximamente Expedición por la Mente Occidental dictado por el filósofo Alto Calcañi, el próximo viernes 1 y sábado 2 de julio en Casa Amapolas. Conscientes de la crisis emergente de cansancio en nuestra sociedad de los altos niveles de desconfianza, depresión, excesivo consumo y descontento, es útil detenerse y preguntarse, ¿cómo es que llegamos hasta aquí? ¿Qué acciones y maneras de pensar nos condujeron a ello? Y esta es una excelente oportunidad para develar estas preguntas y las respuestas, por supuesto, en nuestra sociedad actual. Los grupos son limitados, mayor información e inscripciones con Carolina Martínez en xanadu.consultores.gmail.com El teléfono será 9780-91-306 Y de hecho vamos a tenerlo como invitado también, ¿no? Así es, se une a nosotros en una conversación el día 13 de julio, Aldo Calcañi. Bueno, y como les decía, estamos conversando con Viviana Centeno en un tema interesantísimo. Te tengo que preguntar esto, Viviana. ¿Cuál es, a tu juicio, el sustento científico de lo que tú planteas con esta propuesta de la terapia el día pasado? Bueno, tiene mucho que ver con lo que llamamos atrapamiento y pérdida del alma. A ver. ¿Por qué? Porque en las situaciones traumáticas se produce un mecanismo muy particular y es que el alma se fragmenta. Es la mejor forma que tengo de explicarlo. Difícil para los que no creen en la existencia del alma, pero es como que una parte de energía de uno, diría yo, queda atrapada en el momento traumático. No importa en qué tiempo, ni en qué lugar, entonces, esa experiencia se encapsula, ¿ya? Y al encapsularse queda bloqueada. No se recuerda, o si se recuerda, es muy superficialmente. Es lo que te lleva a una cicatriz del alma, ¿no? Es asociada a la cicatriz. Ok. Se fragmenta y se queda como encapsulada. Ahora, cuando el trauma excede todo límite, o sea, ya es algo inconcebible, y eso va a depender de la tolerancia al sufrimiento de cada ser humano, por supuesto, se produce pérdida del alma. La pérdida del alma es cuando queda una débil conexión mínima para mantener la vida biológica, por así decirlo. Ok. Entonces, es como que gran parte del alma queda atrapada en esta situación, conservando la experiencia dolorosa, y la persona sigue, como yo digo, con el piloto automático. Sigue funcionando, pero no contacta la chispa de vida, esa chispa que nos anima, es como si estuviera sin emociones. ¿Y cómo se reconoce esto? La persona generalmente dice, la vida es lo que les ocurre a los otros. Miro la vida por la ventana, y ya nada me emociona. Hago lo que tengo que hacer, pero no lo siento. Y en la regresión, uno pregunta, y generalmente ellos están viendo de afuera las situaciones, con la perspectiva del espectador. No están viviendo la vida. Es como la vida les pasa a otros. Lo dicen muy bien. Ahora, estoy como muy cortado de mi emoción y de esa experiencia, porque como mecanismo probablemente de defensa, lo olvido. Lo olvido. Y no lo siento. Y sigo, claro. Ahora, esto es lo que en psicología convencional se ha llamado, en el extremo, la pérdida del alma, se ha llamado en realidad estrés postraumático, que se estudió mucho después de las guerras, pero ocurre también después de un atentado, después de catástrofes, etc. Y también en el sufrimiento extremo en forma individual, como abuso, maltrato, violación, etc. Entonces, se ha descubierto científicamente, y quien más ha estudiado este tema es el doctor Wessel van der Kock, que dirige el Centro de Trauma de Boston, que sin ser conocedor de las terapias de regresión, describe en términos científicos lo que nosotros descubrimos también. O sea, él dice que las memorias del trauma se almacenan diferente que las memorias biográficas o corrientes. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que la memoria biográfica se almacena como un recuerdo sin ir asociado con el trastorno bioquímico, hormonal, biológico, y es un recuerdo que se almacena en la corteza cerebral. Sin embargo, la memoria del trauma se encapsula y queda grabada, asociada a una descarga de sustancias bioquímicas, hormonas, etc. De manera que cuando esta, podríamos llamar cápsula de emoción, se abre, aparece completa la experiencia. Entonces, si uno mide los signos vitales, hay taquicardia, hay sudoración. Como vivir la experiencia. Exacto. Si le mide la adrenalina o mide las hormonas adrenales de las suprarrenales, van a estar presentes como si estuviera viviendo la experiencia. Entonces, lo que se almacenó no fue un recuerdo, fue una experiencia. Y hay un artículo muy interesante que luego se convirtió en libro, que yo se los recomiendo, del doctor Van der Kock, que se llama El cuerpo guarda las marcas. ¿Por qué? Porque además, la doctora Candace Perth, ya fallecida, demostró que las emociones y las memorias están en todo el cuerpo gracias a los mediadores bioquímicos. O sea, no es que están solo en el cerebro. Están en todo el cuerpo. Bueno, y según la psicología transpersonal, exceden nuestros cuerpos. Ya no el cerebro, el cuerpo, sino que están en todo. Estamos todos conectados. Y por eso es transgeneracional. Sí. Así es. Eso vendría a explicar entonces el por qué hay gente que experimenta ciertas respuestas fóbicas, ciertas respuestas... Por ejemplo, yo te puedo contar en lo personal, hoy día está un poco más aplacado, pero yo sentía vértice, siento vértigo a las alturas, volar en avión, en la ventanilla, con turbulencia. Terrible. Es terrible. Hay gente que responde fóbicamente a los ratones, hay gente que responde fóbicamente a la crisis de pánico, por ejemplo. Probablemente los orígenes están ahí en esas cápsulas. Sí, exactamente. Porque cuando uno habla de una fobia o de una crisis de pánico, parece una locura que una persona reaccione así y sienta que se va a morir, por ejemplo. Si la razón le dice que no, que no hay riesgo de muerte, pero su cuerpo le dice que sí y no hay una razón conocida, pero en las terapias nuestras se descubren las razones. Y yo recuerdo una niña que tenía terror a los ratones y en la regresión inmediatamente empezó a vivenciar una muerte horrorosa donde era un mendigo y murió en la calle comido por los ratones. Entonces fue horroroso, fue súper, súper vivencial, pero al día siguiente o esa misma noche ella pudo ver en las noticias, unas noticias donde aparecían ratones y no se alteró nada. Ella jamás podía ver ni un dibujo de un ratón. Lo que quiere decir que... Comprendió, lo dejó donde pertenecía, lo convirtió en un recuerdo, ya no era una memoria traumática. Bien. ¿Cómo podemos evitar, te pregunto, o sea, ¿podemos realmente evitar esta pérdida del alma? Yo diría que sí, que podemos, por supuesto nosotros no podemos controlar los traumas extremos y nos puede ocurrir si estamos en una catástrofe, si perdemos a un ser querido. Podemos tener un trauma extremo, pero una de las protecciones que tenemos es estar en contacto con nuestra esencia, que en el fondo es reconocernos como seres trascendentes. Entonces, entender que no somos solo el cuerpo y que nuestros seres queridos no son solo ese cuerpo que vemos ahí, son mucho más que eso. Y la conexión no va a depender de lo físico, que no los perdemos. Entonces, eso mismo ayuda a tener una esperanza y una forma de vida diferente. Creo que es lo que más nos protege, por supuesto, cuidar a nuestros niños, cuidar a nuestros seres queridos, evitar las situaciones de riesgo extremo, pero a veces no son evitables. Entonces, internamente nosotros podemos conectar con nuestro poder personal y eso nos va a proteger. Bien. Viviana, aprovecho de preguntarte, ¿esta terapia es para todos? Porque, a ver, yo digo, puede ser que haya muchas personas que, no sé, esta terapia puede ayudarles tremendamente, sin embargo, de repente no creen en este espacio un poco más metafísico del alma, de la trascendencia, ¿no?, de que somos transpersonales. ¿Qué les podemos decir a esta persona? No sé si has tenido pacientes tú en esta línea. Por supuesto. Hay que tomar en cuenta dos cosas. Hay pacientes en los cuales no está indicado, son contraindicaciones que no son muchas, pero, por ejemplo, un paciente psicótico que esté con una psicosis activa, una esquizofrenia, por ejemplo, y no está controlada, no es recomendable porque se va a confundir, se puede desestructurar más, no conviene. Sin embargo, si estuviera autorizado por su psiquiatra, medicado, controlado, sí podría. Otro caso es los niños menores de 14 años. En general no se recomienda porque, si bien ellos pueden vivir fácilmente la experiencia, se supone que el proceso de encarnación recién termina a los 7 años y, de hecho, muchos niños pequeños recuerdan vidas pasadas y dan mucha información. Y entonces no sería bueno confundirlos con eso. Además requieren un raciocinio y una capacidad de atracción para poder entender este proceso. Claro, que antes, digamos, de los 14... De repente hay niños que a los 12 pueden, pero eso habría que evaluarlo caso a caso. También entonces requerimos que la persona tenga una cierta capacidad de atracción, que no tiene que ver con el nivel educacional. No importa que una persona no sepa leer, pero si es capaz de comprender, va a beneficiarse de la regresión. Y lo otro que hay que tomar en cuenta es que hay ciertas personas que no son capaces de entrar en regresión. Y que eso no tiene nada que ver con lo que hablamos aquí, estaría indicado. ¿Y por qué les ocurre eso? Yo no sé por qué ocurre eso, porque quizás, bueno, algunos pueden ser por bloqueos. Por bloqueos que realmente están protegidos de una experiencia que fue muy dolorosa y no la quieren vivir. Y ahí tenemos un grueso de esas personas. Y otras personas que parecen desearlo intensamente, de pronto no caen en regresión. Y al tiempo sí pueden. Y casi uno diría, quizás no era su momento. Y después pueden. Ahora, nadie va a estar intentando diez veces hacerse una regresión. Claro. Es lo que pasa. Pero uno lo ve, por ejemplo, de repente en algunos cursos que ha habido, y de pronto puede. Bien. ¿Cómo es un proceso? ¿Cómo nos puedes contar, Viviana, por favor, cómo se desarrolla un proceso terapéutico de vidas pasadas? Bueno, lo primero es hacer una entrevista. Es hacer una entrevista para conocer las motivaciones. Entonces, además, mucho de lo que nos va a contar el paciente en la anamnesis, o sea, en el proceso en que uno interroga al paciente, va a guiarnos a cómo entrar en la regresión. Porque ellos dicen frases que son muy iluminadoras, como esa que yo les decía, la vida, la vida de afuera, o de repente me siento que estoy atrapado, y esa nos va a orientar. O hace un tiempo que yo cambié, y ahí encuentra cuándo fue. Entonces, hay mucho, y también, bueno, su historia familiar, sus sueños, muchas cosas que nos ayudan. Y además, evaluar cómo está ese paciente para realizar la regresión. Si está estable, como les hablaba yo, si un paciente lo va a consultar, pero está en una fase psicótica, no va a ser conveniente. Ahora, tú, en ese espacio, ¿en trance? No, o sea, en cierta forma sí. ¿Por qué? Porque va a la entrevista, y viene con su problemática, o con su motivación, y él ya está en un proceso de regresión. O sea, hay un nivel de trance, porque él desea entrar en este proceso, y porque la experiencia que el alma necesita, está, por así decirlo, subiendo la superficie. La intención del terapeuta no es que entre en trance ahí mismo, pero sí hay un proceso de preparación. Entonces, usualmente nosotros hacemos la entrevista, y a los pocos días la regresión. A veces, por ejemplo, si viene una persona de provincia o del extranjero, vamos a hacer todo en un proceso. Y vamos a inducir el trance a continuación de la entrevista. Pero me ha tocado, de pronto, que hay personas que vienen ya tan imbuidos en su problema, que ha sido necesario hacer la regresión en el momento. Ok. Porque yo diría que es un proceso mucho más del paciente que del terapeuta. Sin duda. Y ahí tiene que ver mucho también, me imagino yo, el miedo, porque debe haber gente que experimenta miedo a reencontrarse con la experiencia, que no sabe cuál es. Sí, por supuesto, porque no saben lo que va a pasar. Y bueno, es importante darle una contención al paciente y también es útil decirle, recordarle, incluso dentro de la regresión, que esto es algo que ya ocurrió. Y que lo único que podemos hacer es ayudar a sanar eso. No se va a dañar más porque esto ya ocurrió y ya le está haciendo daño. Claro, nada peor puede pasar. Nada peor puede pasar. Estamos conversando con nuestra invitada Viviana Centeno, quien es médico y además trabaja en las terapias de días pasadas, haciendo sanación, sanación de las almas, sanación de las heridas que van quedando a propósito de los traumas. Así es. Bueno, y Viviana además tiene dos libros. Uno es Terapia del alma y el último libro que publicaste es El alma sabe, ¿cierto? Sí. Son dos libros espectaculares. Yo los estoy leyendo, la verdad que he quedado encantada porque uno va descubriendo, va descubriendo este tipo de propuestas que nos ayudan a conocernos y a llevarnos hacia una senda de mayor bienestar, creo yo. Yo tengo una pregunta. ¿Qué casos clínicos más difíciles has tenido? Que tú nos puedas contar así como muy breve. Bueno, las relaciones cárnicas a mí siempre me impresionan mucho y recuerdo el caso de una niña que se llevaba muy mal con su mamá, muy, muy mal. Y no quería pasarle a sus hijos. La mamá quería ejercer de abuelita con los hijos y ella no quería. Entonces me dice lo que pasa que mi mamá me mandaba siempre donde mi abuelita nunca me quiso tener en la casa. Y a mis dos hermanos sí. Y yo le digo, ¿pero por qué? Quizás había un problema económico, ella trabajaba. No, solamente a mí no me quería tener. Y me mandaba. Y yo iba a jugar los domingos con mis hermanos y luego tenía que volverme a la casa de mi abuela. Y yo rogaba quedarme ahí y no me dejaba. Entonces yo fui creciendo con un gran rencor. Y tu papá, mi papá, obedecía lo que ella decía. Y así fue. ¿Y por qué ahora yo le voy a pasar a mis hijos? Entonces, claro, muy enojada. Entramos, me parece que la regresión fue el mismo día o muy cercana. Y entramos al proceso de regresión y ella casi de inmediato me dice, es mi hijastra. Ella es mi hijastra. ¿Cómo? Sí, yo me casé con un hombre viudo y tenía, creo que tres hijas, pero esta era la única chiquitita que vivía con él. Y yo me puse celosa, enfermiza con esta niñita porque el papá la quería mucho. Yo la alejé, la mandé a otro lugar. No la dejé vivir con nosotros. Entonces, fue súper triste. Y entonces ella cuando termina la regresión con todo lo que pasó en esa vida y tiene que llevarse al momento de la muerte, todo, abre los ojos y dice, ya entendí todo. Ya comprendí. Ella no me ha hecho nada que yo no le haya hecho antes. Así que ahora, todo bien. Claro, es como cuando uno llega a entender de dónde nace, cuál es la génesis de esa actitud que a veces uno no entiende. ¿Por qué tengo este comportamiento? No hay ninguna base, digamos, más primaria en la infancia y bueno, aquí pasan, digamos, estos milagros. Y se perdonaron y todo. Fue como milagroso. Entonces, ahí también uno dice, qué increíble que de pronto se sepa todo y se solucione todo. Por lo tanto, tú, escucharte y tu propuesta nos abre un mundo de esperanza, Viviana, en el sentido de que es posible revertir esas heridas y es posible tener una vida mejor. Y basta atreverse, atreverse ahí a explorarse, a entregarse en las manos de una terapeuta como tú y encontrar, encontrar ahí quizás qué cosa. Así es. O sea, tenemos esta oportunidad y si estamos escuchando esto, es un mensaje a nuestra alma y yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de conocernos, de saber qué nos pasó y de poder ir hacia una vida más plena, creo yo. Viviana, si alguien te quiere contactar, ¿dónde puede contactarte? Bueno, en mi consulta, que está en la calle Guardia Vieja, 255, oficina 310, los teléfonos son 223310371 y 223310530. Pero también hay una página que es www.terapiadelalma.org y en ella pueden encontrar también terapeutas a lo largo del país que se han formado en mi escuela conmigo y que son muchas más fáciles de acceder para las personas que viven en provincia. Bien. Incluso pronto vamos a tener hasta en Punta Arenas terapeutas y ya tenemos desde Valdivia hasta Rica. Bien. ¿Quiénes se pueden formar como terapeutas? Se pueden formar como terapeutas personas de cualquier profesión o estudiantes universitarios de educación superior aun cuando no tengan formación en profesiones médicas o de psicólogo porque perfectamente se puede aprender la terapia si se tiene ese nivel. De manera que nosotros tenemos todo tipo de profesiones. Hay periodistas, abogados, hay contadores, auditores. Por supuesto, las profesiones médicas son las más comunes, médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, matronas. Claro, te van integrando. Exacto, pero el hecho de tener una profesión que en primera instancia, ingenieros, que en primera instancia no fue relacionado con la medicina no impide esta formación. Eso sí, nosotros hacemos una selección, una entrevista y una entrevista psicológica para asegurarnos de que está capacitado para emprender este proceso. Y yo me imagino que requisito sin ecuanón para esta gente es pasar por estas experiencias de terapéutas. De hecho, el curso contempla 10 regresiones como terapeuta y 10 como paciente. Guau. Bien, genial. Y después de las regresiones se dan cuenta que no quieren ser terapeutas. Nada. Yo tengo una consulta que hacerte porque creo que todavía tenemos algo de tiempo. Sí, todavía nos quedó un poquito de tiempo. Bueno, tú mencionas algo acerca del perdón en tu libro. Sí. Si hablas de los motivos para perdonar, ¿puedes desarrollar un poco eso? Bueno, yo estoy convencida que el perdón es un proceso. Es decir, no se puede imponer. De repente son tan terribles las experiencias y uno se ve como víctima, pero también puede verse como victimario porque todos hemos sido de todo en las sucesivas vidas. Y sin embargo, aún estar en ese proceso. Lo ideal es que sí perdonemos a nosotros mismos y a aquellos que nos han hecho daño. Seguramente vamos a descubrir que hay un motivo para ese daño y en ese estado de conciencia va a ser más fácil descubrirlo y perdonar. Como te digo, yo no lo impongo, pero sé que a la larga el alma va a tender a eso, así como tiende al equilibrio. Y es maravilloso que pueda hacerlo porque va a evitar enfermarse o va a recuperarse de muchas enfermedades. Realmente es necesario. Y como tú mencionabas, también es como el perdón es un beneficio para uno mismo, ¿no? Claro que sí. Esa enfermedad es como también un auto perdón. Exacto. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, que son las que vemos en reumatología con tanta frecuencia, son enfermedades en que el organismo se está atacando a sí mismo. Y muchas veces detrás hay un autocastigo, una culpa. Claro. Entonces, obviamente, va a ser muy sanador que podamos salir de ese ciclo. Viviana, nos quedan dos minutos para que te entregues un mensaje de esperanza a las personas que te están escuchando y que probablemente estén pensando en llamarte. Claro, hacerse un regalo. Hacerse un regalo. Nada puede pasar que ya no haya pasado. Así es. Es cierto. Es la verdad. Bueno, yo les diría que el ser humano puede sanarse a sí mismo. Es una capacidad que todos tenemos, pero para eso tenemos que reconocernos como almas, porque no hay enfermedad desligada del alma. Te lo digo como médico y como terapeuta. Claro, me acordaba el otro día que escuchábamos ahí que toda enfermedad física comenzó seis meses antes en el plan emocional. Y energético. Y energético, sí. Y más que emocional, bueno, las emociones son energéticas. Sí, claro. Así que, mira, Viviana, te queremos agradecer infinitamente que hayas estado con nosotros hoy día, conversando respecto a este tema, porque la verdad es que es sorprendente, por lo menos para mí, encontrar un médico que trabaje estos temas. Y reconfortante por el mensaje que entregas de que es posible, es posible viajar a las catacumbas, es posible viajar a ese mundo que desconocemos, sombrío, que llamamos inconsciente. Y bueno, desde ahí sanarnos y por lo tanto desearte lo mejor en lo que viene, en tu vida personal y en tu vida profesional. Gracias, yo les agradezco mucho y estoy muy feliz de haber venido. Gracias por estar aquí. Y nos encontramos el próximo... Buenas tardes a todos los auditores. Perfecto, nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo Conversando en Positivo. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Oscar Cáceres y Cintia Ordóñez. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Oscar Cáceres y Asociados, donde sólo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo y Cáceres 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 y Cáceres.